Bueno, y de Cuba con amor, Nerita Santa con nosotros. Nery Fernández, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme aquí con ustedes. Y también con nosotros el maestro Ricardo Vega, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Aquí listísimos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes porque, bueno, justamente va a haber un homenaje ahí en la Plaza de Armas de San Luis Potosí frente al Palacio Municipal a Nery Fernández, conocida como Nerita Santa. ¿Cómo estás? Pues me emocionaba y de verdad esto para mí fue una sorpresa. Porque Paty López Cerda, ¿no? Sí, correcto. Me dice, oye, ¿para qué cantes? Y después voy viendo que es un homenaje. Y hasta le dije a una luna, mire, a morir. A ver, primero vamos contigo, Ricardo. ¿De qué se trata este concierto que vamos a escuchar? Como lo dijo la maestra, Paty se encargó de toda esta gestión. Ella, pues, es admiradora de la maestra Nery y quiso hacer esto. Justamente siempre se hace esto, los homenajes, cuando las personas ya no están. Y qué lindo que se hagan en vida, ¿no? Claro, claro. Que se aproveche la persona en vida. Y que sea ella misma quien nos va a interpretar algunas de estas canciones. Eso es como muy bonito para ella. Y, pues, bueno, a mí me dio la misión de, ahora sí que encargarme de los músicos. Este, entonces, de la parte del grupo que la va a acompañar. Entonces, reunía los mejores talentos de esta música y de otras músicas que están haciendo la gente potosina, como Samuel Martínez al piano, Nicolás Alfonso en la percusión, Oscar López también en la percusión en el timbal, Jorge Radón en el saxofón y yo voy a estar en el bajo eléctrico acompañando a la maestra. Pero, ¿sabes qué? Para mí es muy emotivo este concierto porque los arreglos casi todos son del maestro Martínez Zapata. Exacto. El papá de Samuel y hace precisamente unos casi 20 años. 20 años, maestra, sí. Te senté con Martínez Zapata por primera vez en el Cracket Club. ¡Guau! Entonces, es que el maestro Martínez Zapata fue un gran pianista que lamentablemente ya no está con nosotros. Y ellos hacían un dueto tocando. Bueno, y aparte contaban protagonistas. Pero esto sucedió en 1994, ¿no? Pero esos arreglos siguen. Ah, ya tiene sus talleres. Esos arreglos siguen, los papeles siguen. El pianista que les nombré es hijo del maestro Martínez Zapata. Entonces, se encargó de recopilar todo ese repertorio y lo vamos a presentar ahora en la plaza. Claro. A ver, platícanos un poquito de tu trayectoria justamente. Tú comienzas como, llegas de Cuba a México como bailarina. Sí, bailarina y maestra también. Y maestra también. ¿Llegas a la Ciudad de México directamente? A la Ciudad de México directamente. Aunque había estado anteriormente en giras con la Compañía Danza Nacional de Cuba. Aquí en México, Cermantino, Primavera Potosina estuve también. Estuve en varias oportunidades. En las primeras, en las primeras Potosinas que hubo. Sí, y en el de todo, en una vez hicimos un recorrido por el norte, porque la primera vez vinimos a centro, centro occidente de la República. Y así pues conocí bastante de aquí, de México. ¿Cómo es que llegas a San Luis Potosí? Uy, mira, por el festival, que ahora actualmente es el Internacional Lila López. Yo comencé en México en el 87, ya radicada aquí, trabajando para el Instituto Nacional de Bellas Artes. También estuve con la compañía de Amalia Hernández. De Amalia Hernández, que tiene toda su historia también. Y entonces, esa relación con Bellas Artes hizo que me trajeran al Festival de Danza. De Danza Contemporánea. Y ahí fue donde quedé enamorada de la ciudad, porque me pareció que era la ciudad de la danza. El festival en aquella época era un festival maravilloso también. Conocí al maestro Antonio Torres, que también me invitó a participar en su compañía y escuela, microdanza. Y ahí estuve bastante tiempo y bueno, creo que eso fue lo que decidió que yo me quedara a vivir en San Luis. Y ahora, ¿cómo das este paso de bailarina, precisamente, a incursionar en el tema de la música? Pues mira, yo desde niña estudié allá en Cuba, estudié música. Ok. Y siempre he sentido una gran afición por cantar, ¿no? En la iglesia de mi barrio yo manejaba el coro de los niños del catecismo. Ah, muy bien. Siendo una niña, dirigía el coro de los riancicos en Navidad, cantábamos en la misa del catecismo, que en aquella época era música gregoriana. Y eso, pues, me hizo sentirme siempre muy cercana, ¿no? Claro. A lo que es la música. Y en la Compañía de Danza Nacional de Cuba teníamos un coro también, en el cual cantábamos. Habían obras que teníamos que actuar, cantar. Y eso, pues, me propició que aquí me invitara Arturo Mestri a un espectáculo que tenía por ser los 400. ¿Saxofonista? Y ahí fue cuando empecé. Luego con Raúl Muñoz, y de ahí, pues, con una cantidad de músicos potosinos excelentes. Raúl Muñoz, Toño Cabrero, Crescencio Lucio Malacara, Víctor, el de Carnaval, este chavo de Abraxas, bueno, Carlos Hernández. He tenido una cantidad de músicos buenos acompañándome que no me puedo quejar. Me he sentido muy orgullosa de compartir con ellos. Claro. A ver, en este concierto que vamos a... Es el día de mañana ya. Es mañana. Es el día de mañana. Vamos a escuchar son, bolero, danzón. Son, bolero y un poquito de danzón. Claro. Está enfocado más a lo que es jazz latino. Claro. ¿Nos puedes decir algunas de las canciones que vamos a escuchar? Ah, pues sí. Ya tienes el repertorio, supongo, ¿verdad? Sí, Mamá Inés. Manicero. Manicero. Son de la Loma. Son de la Loma. Lágrimas negras. Lágrimas negras, Contigo en la distancia. Contigo en la distancia. Híjole, bueno. Sí, bueno. Los clásicos, precisamente, vamos a estar escuchando. Sí. Vamos a estar ahí, justamente, frente a Palacio Municipal, en este escenario que, la verdad, que ponen ahí, que ponen ahí, en frente de la Plaza de Armas. Y que, bueno, a toda mucha gente le ha gustado, precisamente, esos conciertos en esa parte. Sí, hemos tenido también el apoyo de Daniel de la Hiera. Ajá, claro. El director de Cultura Municipal. Que no es la primera vez que trabajamos con él. En otras oportunidades, él nos invitó al Festival de la Ciudad, con Crescencio Lucio Malacara, Recuerdos y Mal no Recuerdos, también. Claro. Y sí, entonces, sí, en los viernes que hacía ahí, en Plaza de Armas. Claro, claro. Los viernes. Ricardo, justamente ahorita, pasando esa parte de la música. Sí. Vamos a estar escuchando, entonces, toda, también, esta orquesta que te acompaña, que jugaste a los mejores, digamos. Sí, a los mejores talentos de la ciudad. De San Luis Potosí. Sí, platícanos un poquito de la experiencia también que tienen. A ti te hemos visto en muchísimas ocasiones también en diversos lugares. Platícanos un poquito también de esta cuestión. Pues, bueno, por ejemplo, la situación con Samuel Martínez es que, pues, ya tenemos mucho tiempo tocando. Generalmente tocamos jazz juntos, pero también nos gusta mucho esta vertiente, ¿no?, del jazz, que también tiene esa fusión con la música latina, jazz latino. Y, pues, bueno, con él ya, te digo, he tocado mucho, mucho tiempo. Otro de los músicos que están ahí también de mucha experiencia, el de Chico, tocó con Celia Cruz, Nicolás Alfonso, el cachorro, ¿no? Alex, el cachorro. Y, pues, bueno, es una experiencia de toda la vida estar tocando esta música. Claro. Entonces, Oscar López, al timbal, es igual también, como que tocan mucho juntos, o tocaron mucho juntos, mucho tiempo juntos, este, cachorro y él. Y Jorge Arradondo, igual, también tocó mucho con él, también jazz, pero también nos evocamos mucho en la música latina. Entonces, te digo, o sea, son un... Pues, es un recuerdo también de músicos, además de... Ha sido maravilloso este encuentro con estos músicos. Sí. Y quiero también en esta oportunidad recordar a músicos como Martín Cosío, que me acompañó un tiempo, Toño. Claro. No están con nosotros, pero siguen vivos en la música potosina. No se puede hablar de música sin hablar de ellos también. A ver, Nerita Santa, ¿qué nos dice precisamente de este homenaje? ¿Cómo te sientes? No sé, ya te dije que me sentí de pronto, me sorprendió. Y hasta ya hice cuenta de mi día morir y me están haciendo el homenaje. Todavía nos queda mucho. Hay que aprovechar a las personas en vida. Sí, claro. Como tú dices, que siempre lo acostumbramos a hacer este tipo de homenajes cuando ya las personas no están con nosotros. Y qué mejor que aprovecharlas. Y más porque ella misma va a cantar en este homenaje. E incluso recordar a ese repertorio que fue uno de los primeros con que me presenté aquí. Y los arreglos, el maestro los hizo especialmente. Para usted, claro. Firmadas por él. A ver, Ricardo, ¿y en los ensayos cómo nos ha ido? Muy bien, pues bueno, obviamente ahí llegamos con nuestros papeles ya listos. Y vamos haciendo apuntes de lo que se va generando también, ¿no? La maestra de repente propone algunas cosas nuevas y algunos coros nuevos. Y pues bueno, nada, ahí nos vamos apuntando para que todo quede. Va a tener esos toques de jazz que nos decían justamente de todo este concierto. Claro, esto obviamente va a sonar a son. El ritmo es son, es medio cha-cha-cha. Nada más que sí en las cargas armónicas, sí posiblemente suene un poco a esto del jazz. Porque el maestro, el que hizo los arreglos, el maestro Martínez Zapata, era jazzista también. Entonces por eso suena un poquito cargado hacia el jazz, ¿no? En la armonía. Pero el ritmo y todo eso para bailar es totalmente son, es cha-cha-cha, es danzón, danzonete. De todo eso tenemos. Y el bolero. ¿Va a haber alguna sorpresa por ahí de invitados o algo? Pues ahorita que ya nos dio la idea, vamos a planearlo. Sí. Pues Nerita, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, maestro Ricardo también. Muchísimas gracias. Muy gracias. Mañana, ¿a qué hora va a ser el concierto? A las seis. Seis de la tarde. Seis de la tarde, justamente, bueno, para que lleguen temprano. Claro, porque, digo, mucha gente puede estar parada alrededor, pero supongo que va a haber algunas sillas. Sí, debe de haber. En la frente a Palacio Municipal. Exacto. Para que aprovechen, si quieren estar sentados. Aunque yo sé que a muchos les gusta bailar y más, precisamente, si más esta música de Nerita Santa, que nos trae muchos, muchos recuerdos también. Claro, claro. Maestro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias, Richard. Vamos a que gracias a ustedes, maestro, gracias a Plano Informativo y por el espacio. Pues bueno, mañana nos vemos ahí. Ahí nos vemos. Mañana, por lo pronto, ustedes queden en nuestras redes sociales, no olviden consultar al Periódico Impreso. Nos vemos y escuchamos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!